Se me presentó la oportunidad de ir a un equipo de primera liga en Bosnia y Herzegovina, específicamente en la República Servizca, llamado la Tachi Football Club. En un principio fue bastante motivante la propuesta porque se trataba de un equipo de primera liga, un proyecto nuevo, un equipo que acababa de ascender y pues según como el intermediario o empresario nos dio a entender, era un equipo donde eran personas serias que iba a cumplir con aquello que se había pactado entre las dos partes y resulta que al llegar allá acabó siendo un total engaño todo aquello. Estuve primeramente cinco meses, del cual recibí solamente un salario. Afortunadamente hice una temporada muy buena donde muchos equipos, tanto del país como de otros países a su alrededor, querían contratarme, pero a última hora apareció un anexo donde decía que yo tenía seis meses más de contrato con el club, cosa que yo no sabía. O ellos, sabiendo de que no entendía la lengua en ese momento, se aprovecharon para hacerme firmar un papel en el cual, yo confiando en el empresario que me llevó, pensé que estaba asignando solamente los seis meses que habíamos hablado. Y por medio de eso, ellos me impidieron poder contratar con cualquier otro club que estuviera interesado en mí. De ese año y medio que firmamos nuevamente, solamente recibí tres salarios. Y aparte de todo eso, me querían obligar a entrenar con ellos sin seguro, sin salario. Y claro que no accedí. Resulta que ellos tomaron la decisión de que ellos no podían pagar nada de lo que me debían y que si yo quería me rebajaban el salario a la mitad y sin derecho a casa, sin derecho a muchas cosas que aparecían en el contrato. Pasé a un nuevo club de segunda donde todo fue totalmente desastroso. En ese club, un salario menor aún y dos veces se recibió y ni la mitad del salario. Pero daban un adelanto de algo. Sufrí una lesión en la rodilla del ligamento colateral, un estiramiento. Y el entrenador quería forzarme a jugar así y yo le decía que intenté en un partido jugar, pero me fue imposible. Entonces me dijo que no contaba más conmigo, que podía irme para mi casa porque si yo no podía seguir jugando más. Entonces es la forma como ellos allá actúan lastimosamente fue un tiempo muy difícil para nosotros en familia. El señor que estaba asumiendo se olvidó totalmente, se comprometió a cumplir con una mensualidad. Tenía que estar uno llamando detrás de él y cuando le nacía le enviaba eso que le había prometido a uno que era muy poco. Y fue donde yo tomé la decisión con unos amigos de acá de venir y a buscar una posibilidad nuevamente en Colombia. Fui a la autónoma por causa de que no llegaron el certificado internacional. Ellos desistieron del contrato que habíamos firmado. Mi familia no está conmigo porque me ha sido muy difícil a mí poder reunir aquel dinero que yo necesitaba para poder estar junto con mi esposa y mis hijos. De acuerdo a lo que yo he podido conseguir, les he estado mandando, pero ha sido muy difícil porque son doble gastos. Y pues no teníamos una estabilidad económica como para poder hacer todos los procedimientos necesarios para que ellos pudieran estar acá. Toqué muchas puertas, amigos conocidos del fútbol. No, no tuve ninguna respuesta, pues, solo pedirle a Dios que los bendiga y que les siga llenando de frutos porque en realidad ellos no tienen ningún compromiso conmigo ni ninguna obligación. Y pues, gracias a Dios, pude conocer a la Fundación Esperanza y por medio de ellos, pues, las cosas se han ido resolviendo poco a poco según sus posibilidades de ayuda.